...de baloncesto. Nunca antes una selección española de baloncesto ha disputado una final de un campeonato del mundo. Eso demuestra la trascendencia del partido que va a disputar la selección española dentro de unos instantes. Y hay que remontarse a Los Ángeles, Juegos Olímpicos del 84, para encontrar a la selección española, entonces la absoluta, en una final de este calibre. El campeonato del mundo junior ha llegado a su sexta edición y ha ido ganando en interés e intensidad hasta el extremo de que ya todos los jugadores que participan en él son auténticas estrellas en sus diferentes campeonatos y juegan en los equipos de la máxima división, de la máxima categoría de sus países. Por tanto, ya no es un juego de niños, aunque realmente todos los jugadores que tomen parte en este campeonato sean chavales de 18 y 19 años. El pabellón multiusos de Lisboa, en el Parque de las Naciones, donde se celebró la Expo Universal del 98, está prácticamente abarrotado. Son 12.000 los espectadores que van a presenciar in situ esta gran final entre Estados Unidos y España. Estados Unidos no ha perdido ni uno de los siete partidos que ha jugado. España solo perdió uno contra Grecia y ha ganado los otros seis. El último, el de ayer, de forma dramática contra Argentina, 81-80 en el último suspiro. Pero hubiera sido injusto que esta selección, esta generación tan fantástica que tiene España, no estuviera hoy jugando esta final. Todo a punto para el inicio del partido. España que va a empezar con algunas variaciones respecto a otros partidos, porque hoy, por ejemplo, va a estar en acción con el número cuatro de salida, Francesc Cabeza. Va a estar Germán Gabriel, el pivot más entonado de la selección. Raúl López, el mejor lanzador de tiros libres del torneo. Navarro, el cuarto anotador de la competición. Y Felipe Reyes, uno de los diez mejores reboteadores del torneo. Enfrente Estados Unidos, un auténtico equipazo. Ahí está el seleccionador español, Carlos Sainz de Aja. Todo a punto para el inicio del encuentro que arbitrarán el mexicano Jorge Martínez y el alemán Efim Rezer. Y el asunto es peliagudo. La situación de España hoy no es fácil, pero no se le da mal al equipo junior español, el equipo de Estados Unidos. Recuerden que España es campeona de Europa el verano pasado con este mismo equipo y campeona en el torneo de Mannheim, que es algo así como el Mundial oficioso. Este es el Mundial de verdad y está en la final. Primer ataque. Germán Gabriel, el lanzamiento. Dentro, dentro, dentro. No vale meter la mano por debajo. 2-0 para España. Sacó provecho España en su primer ataque. Juega Doolin para el equipo de Estados Unidos. Y el aliú que culmina Chris Williams. Para muchos el mejor jugador de este Mundial. Tratarán los americanos de intimidar como hacen en todos los partidos en los primeros minutos al rival. Ayer en la semifinal contra Croacia tuvieron 20 puntos de ventaja nada más empezar. Después ya se relajan, pero ya han sentenciado. Ahí está Germán Gabriel trabajando muy bien, muy bien. Qué campeonato ha hecho Germán Gabriel. Ha eludido a Michael Wright, el máximo anotador del equipo norteamericano. Canasta para España. Un minuto de la primera parte. 4-2. Wright empató el partido a 4. No va a ser nada fácil. Ahora buscó la velocidad en el contraataque. España no lo consiguió. El rebote permite la jugada de Doolin. Es un jugador de una velocidad extraordinaria. El intento de 3. Triple. Triple de Lepore. Ventaja para Estados Unidos. 7-4. Primera ventaja del equipo norteamericano. Lepore es uno de los mejores lanzadores de triples. Tiene un 49% de acierto desde el 6-25. Raúl López, con sus tiros libres, firmó la presencia de España en esta final. Sí, sí, también hacen falta los jugadores de Estados Unidos. Les cuesta mucho reconocerla. La verdad es que han contado con el favor arbitral desde el primer día de una manera descarada. Son muy buenos. Son probablemente el mejor equipo que hay en este Mundial, al margen de España. Pero no se les puede ayudar tanto. Es a veces un escándalo. Tiros libres para Raúl López. Atención. Adentro. Raúl López es el mejor lanzador de tiros libres de este torneo. 21 de 22. Un 96%. Ahora ya 22 de 23. 23 de 24. Impresionante Raúl López desde la línea. Virginia. Navarro, López y Gabriel configuran el trío mágico de esta selección que asegura el futuro del baloncesto español. Dullin se queda encerrado. Trata de sacar atrás. Todavía controla en medio campo Estados Unidos por mediación de Christopher Williams. Busca jugada individual Williams. Llega a la línea de fondo por elevación y adentro. Este es muy bueno. Christopher Williams es muy bueno. Es un jugador de la Universidad de Virginia. Tiene unos porcentajes en el campeonato que le convierte en el mejor tirador de dos. Y ahora hay falta personal del número nueve. Estígenle por. De momento ya es sorprendente que a Estados Unidos hayan pisado dos faltas en dos minutos. Porque defiende con las manos, con el cuerpo, con todo. Y la permisividad arbitral es total cara al equipo norteamericano. Cabeza. Jugador que no ha intervenido mucho en este campeonato pero que hoy está ahí jugando de salida. Navarro, dentro. Anotó Navarro. El marcador nueve ocho. España se pone a uno. Dos minutos y medio. Jugando Dullin. Se la juega de dos. El balón que no entra al rebote. ¡Qué bien! Lo cogió en el aire Lepor y anotó. Los dos equipos con un porcentaje de acierto elevadísimo. Pocos fallos. Navarro de tres. ¡No! Toca Reyes. Lucha a cabeza y se la lleva. Juega España que cuenta con un buen número de aficionados dándole soporte en la esgrada. Raúl López de 3-3-3. ¡No! El rebote largo para España otra vez. Germán Gabriel. Insiste España en este prolongado ataque. Tres minutos ya cumplidos de la primera parte. No han pitado falta. Esto es lo que decíamos. Dejan que hagan lo que quieran los americanos. Dullin. Y ahora aquí en cuanto lo toquen, canasta y falta. Esta es la diferencia. Estados Unidos gana los partidos de 20 o 30 puntos. Pero 15 se lo regalan. Ganaría igualmente de 10 o 15. Pero la diferencia es que allí no es falta y aquí sí es falta. Y esto es una vergüenza permitida por la FIBA cada vez que en una pista hay un equipo de Estados Unidos. Tiros libres para Dullin. El adicional también lo transforma. Es un 2 más 1. Estados Unidos toma 6 de ventaja. 14-8. Y ahora balón para Estados Unidos. Raúl López dice que si tampoco pasó nada, pues sigan, sigan. Relájense. Disfruten del espectáculo. España ya tiene la medalla de plata en el bolsillo. Superando la medalla de bronce que conquistó en el último campeonato del Mundo Junior. Que jugó en Grecia en el 95. Estados Unidos intenta ganar su cuarto Mundial Junior. Pues ahí está William Wright, perdón. A la primera no, pero a la segunda sí. 16-8. La ventaja de Estados Unidos ahora es de 8 puntos. Fue a cabeza. A Gabriel le hacen de todo. No pasa nada. No va a pitar nada y menos el mexicano que es el que está cerca de donde están dándole a Gabriel hasta en las orejas. Y ahora le van a pitar. Falta. Menos mal que la pitó el alemán. Todavía protesta el entrenador norteamericano. Es que hay que tomárselo de risa porque no sepa que ponen árbitros cuando juega a Estados Unidos. Es una vergüenza. Falta personal de Wright. La primera. Hay cambio. Entra Damech. Se va a sentar cabeza. Damech es un habitual en el 5 inicial de España. Y ahora ya está en la pista. El balón atrás para Germán Gabriel. Cuatro minutos de la final. Navarro no entra. Buen rebote que había capturado Reyes, pero se le va al balón de las manos. Jugará Estados Unidos. Pone la bola en acción William. Se la deja Doolin. El número 5. Un gran lanzador de tiros libres. Kayon Doolin de la Universidad de Missouri. Es un jugador con una velocidad. Hace unos reversos. Que a cámara lenta los ves. Porque a velocidad normal es que no se aprecian. Pierde el balón Estados Unidos. Recupera Reyes. Buena defensa de España. Sale Raúl López al contraataque. Raúl López. Ha roto a la defensa. Ha roto a la defensa. Se cuela y canasta de Raúl López. Pues ahora Doolin. La cintura y la velocidad no le han servido para nada. 16-10. Ahí está Doolin. Sigan, sigan. Pero el balón fue a parar a las manos de Collison. El número 12 de Estados Unidos. Nicholas Collison. Otra vez Doolin. Que acapara el mayor tiempo de posesión del balón en el equipo norteamericano. El triple. Esta vez no hay triple. Pero ahí está Chris Williams. Garantizando la canasta a pesar del fallo. Navarro. Hoy seguro que no recibe tantos palos como ayer. Vaya manera de maltratarlo ayer en el partido contra Argentina. Y aún así acabó un 22 puntos. Balón para Reyes. Hay falta personal del número 10. Chris Williams. La primera. Empieza la rueda de cambios en Estados Unidos. Ya se prepara el número 8. Casey Jacobson. Se lo mira con mucha seriedad el entrenador español. Otra falta personal de Estados Unidos. Esta vez de Reyes. Va a haber cambio ahora. Entra el número 8. Jacobson. Se sienta Leport. Y la falta personal al final es la segunda de Leport. No de Reyes. Se seca la pista y el partido se reanudará con tiros libres para Juan Carlos Navarro. Cuarto anotador de este campeonato. La bomba Navarro. Está teniendo una actuación extraordinaria. Un promedio de 18 puntos por partido. Según los puntos que consiga hoy todavía podría quedar segundo del campeonato. ¡Qué bien dueling para Reyes! Es muy rápido este jugador. Tiene un dominio del balón extraordinario. El base de Estados Unidos. Y facilita mucho la labor a sus compañeros. Otra falta personal en defensa de Estados Unidos. De hecho, hacen falta cada vez. Una cosa es que se la quieran pitar o no. Es la segunda de Reyes. Más cambios. Entra con el 14, Lange Williams. Y entra con el 11, Bobby Simmons. Se van al banquillo el número 12, Collison. Y el número 15, Wright. Juega Dramage. El balón para Gabriel Navarro. Trata de romper al defensor. Lanza Navarro. ¡Dentro! Ya lleva seis puntos. ¡Qué bueno el campeonato que está haciendo Juan Carlos Navarro! 20-14. Se coloca España a seis. Seis minutos y medio de la primera parte se han jugado. Doolin. Este jugará en la NBA seguro. De tres. No. El rebote acaba en las manos de Raúl López después del error de Bobby Simmons. López estudia la situación. El jugador del juventud de Badalona. Contacta con Navarro. Dramage. Vamos a ver cómo resuelve Dramage. Línea de fondo. Saca atrás Germán Gabriel. Tarda mucho en armar el brazo y le colocan un tapón. Luego recupera, pero segunda falta personal de Germán Gabriel. Ha tenido un problema en la recepción. Y después, cuando ha tirado, se la ha echado encima al defensor. Entran Bueno y Gasol. Se sientan Reyes y Gabriel. Los hombres altos van a tener hoy un trabajo extra. Va a tener que meter muchos relevos el jugador, el entrenador español. Cuando vemos que el entrenador norteamericano, Rob Evans, está pidiendo algunas aclaraciones en la mesa. Ahora, insiste. Pero nadie le va a decir que se vaya a su banquillo. Se irá cuando quiera. Ya se sabe que son los jefes. Juega a Estados Unidos, que ha cambiado de base. Ha entrado en acción Stephen Logan, el número 4. Ya es un descanso que se haya ido Doolin. Jakobton. El balón para Logan. Logan es un gran pasador. Pero ahí ha cometido un error. Atención al contraataque. Navarro. No, Dramage. Segundo esfuerzo para Dramage. Balón para España. No aprovechó ese contraataque el equipo español. No puede perder oportunidades como esta porque va a ser difícil sacar contraataques claros. Taponaron el lanzamiento ahora. Navarro toca. Raúl López. El balón acaba en las manos de Gastón después de pasar por las de Bueno. Otra vez Raúl López. Pone un poquito de orden. Y empieza este ataque en el que todavía le queda mucho tiempo a España. Ahí va Raúl López. Falta personal del número 4 de Estados Unidos, Stephen Logan. Y esta es la séptima de equipo. España le ha sacado siete faltas en siete minutos largos a Estados Unidos. Esto es interesantísimo. Balón para Gasol. Raúl López con Navarro. Dramage. Pasos de salida le indican a Zuleiman Dramage. Juega a Estados Unidos. Es la final del campeonato del mundo junior. Tomen nota de todos estos nombres que están en la pista porque van a ser todos estrellas en un futuro inmediato. En cuanto se empieza a confiar más en la gente de casa que en tanto comunitario de tercera división que acaba en el baloncesto español. Chutó el balón Williams. Jugará España. No hay un comunitario que tenga nada que enseñarle a estos jugadores. Raúl López. Busca a Navarro. Otra vez Raúl López. Juega España. Por mediación ahora de Pau Gasol. Contacta con Bueno. El pivot del Real Madrid. Ahí queda un poquito atrapado. Raúl López. Se levanta. Es de tres. Es triple de Raúl López. Triple de Raúl López. El primero de España. 20-17. Atención a la penetración. Pasos. Pasos de Logan. Balón para España. Va a jugar España para empatar el partido. 20-17. A tres se ha puesto después de estar ocho abajo. Con un parcial de 4-9. Raúl López con Navarro. En las gradas se oyen gritos de España. La gente empieza a confiar en esta selección. Cuidado con este balón que perdía. Bueno. Ha sacado el brazo. Lo ha capturado. Continúa. Bueno el balón para Gasol. Se le cae. Pero ahí está Drámez. Atento. Línea de fondo. Se queda atrapado. Se le acaba el tiempo a España. Raúl López. Vamos a ver. Es bueno lo que ha hecho. Bueno, 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 bueno. Dentro. Se puso a uno la selección española. 20-19. Nueve minutos de la primera parte. Nadie ha aguantado tanto a Estados Unidos en este campeonato del mundo. A los nueve minutos normalmente la diferencia de Estados Unidos oscila siempre entre los 15 y los 20 puntos. Lainz Williams. Adentro. Primera canasta del número cuatro. Otra de las figuras del equipo norteamericano. Es de la Universidad de DePaul. El jugador más alto. Pero ahí está la transición rápida. Y la canasta del equipo español. Navarro es un artista. Vean qué velocidad. El pase largo. Y Navarro que anota la canasta y se pone ya en ocho puntos. 22-21. Cambio en España. Entra Carlos Cabeza. Se sienta Navarro. A un punto está España. Dugan. Se queda corto. El rebote es para España. Atención que se puede adelantar. Raúl López. De tres. De tres. De tres. No. Zulimán. Drámez. El palmeo de Drámez. España se pone arriba. 22-23. Diez minutos de la primera parte. Y esto sí que les puedo asegurar que no lo ha conseguido nadie en este campeonato del mundo hasta ahora. Estados Unidos va por debajo a los diez minutos. Falta personal de España. Antonio Bueno la primera. Ningún equipo ha tenido a Estados Unidos abajo a los diez minutos de partido. Ya era hora que alguien les enseñara un poquito también de baloncesto. Tiros libres para el número once de Estados Unidos Bobby Simmons. Son dos metros y un centímetro también de la Universidad de DePaul. Se quedó corto. También se le encoge el brazo a los norteamericanos. Campeones del mundo en la primera edición en Brasil en el 79, en España en el 83 y en Canadá en el 91. Y esta vez han traído un super equipo porque en el último mundial quedaron séptimos. Se pensaron que contraer cuatro chavales de un playground era suficiente y quedaron séptimos en el último campeonato jugado en Grecia. Ahora han traído una auténtica selección de un futuro extraordinario. Es muy bueno el equipo de Estados Unidos. Juega cabezas. Lo hace con Drámez. Drámez con Raúl López. Aguanta Raúl López. El contacto con Logan. Raúl López... ¡Dentro! Dos de ventaja para España. 25-23. España tiene dos de ventaja y quedan nueve minutos para llegar al descanso. Y les aseguro que hoy en el banquillo de Estados Unidos no se mueve nadie. Normalmente se lo pasan bomba. Falta personal en ataque. Balón para el equipo español. Ya puede protestar ya. Rob Iban. Con que le piten la mitad de lo que le han dejado de pitar en los otros partidos ya es suficiente. Ya nos damos por satisfechos. Juega Raúl López. Qué momentos tan bonitos está viviendo esta selección. Drámez, Drámez, Drámez. ¡Vale la canasta de Drámez! ¡Falta personal de Estados Unidos! ¡Vale la canasta de Drámez! Cuatro de ventaja para España. Un tiro libre pendiente. Nuevo cambio. Entra el número 13, Jason Parker. Primera falta personal de Jacobson. Lo decía ayer al final del partido el entrenador español, Carlos Sainz de Aja. No se nos da mal Estados Unidos, decía. Bueno, parecía que era muy optimista, pero ahí está. El rebote para el propio Drámez. Drámez juega con Bueno. Al otro lado la pide cabezas. Y ahora hay que jugar con tranquilidad. La ventaja de España está en cuatro. Y el partido en los últimos nueve minutos de la primera parte. España está ganando a Estados Unidos en la final del campeonato del mundo. Gasol de tres. No entró el triple. El rebote para Bueno. Llega Gasol y mate. Mate de España. Seis de ventaja. 23-29. España está dando espectáculo. Falta personal de Bueno. La segunda. No nos cansaremos de repetirlo. Este equipo es fantástico. Esta selección tiene un futuro impresionante. Seis de ventaja para España y Estados Unidos que no para de hacer cambios. Vamos a ver cuánto aguantan los jugadores de Estados Unidos la presión de ir por debajo. Algo que no conocen. Y que no han visto ni en este campeonato ni en toda la preparación. Normalmente Estados Unidos, ya decimos, pone la directa de salida y adiós muy buena. Juega Parker. De tres. No entró. El rebote es para Bueno. Falló Collison. Ha de jugar España con mucha tranquilidad ahora que el marcador le es tan favorable. Pase lo que pase ya, habrá sido fantástica esta final. Dramez, 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 Dramez. ¡Adentro! Línea de fondo. Ocho puntos de ventaja para España. 23-31. Y últimos ocho minutos de la primera parte sensacional que está jugando el equipo español. Mueve Dullin que ha vuelto a la pista. Dullin, el súper rápido. La por, el lanzador de triples. Dullin. La pide Jacobson. Pero la defensa española no permite un respiro. Falta personal de Gasol. Primera. Es la quinta de equipo. Hay un nuevo cambio en Estados Unidos. Entra el número 10, también el número 6. Parece que pide un tiempo muerto también en Estados Unidos. Tiempo. Tiempo. Qué bonito es ser joven, que se dice. Vean a Dramez, línea de fondo. Qué bien está jugando España. Fiesta en el pabellón multiusos de Lisboa. Fiesta de la selección española. 31-23. La ventaja del equipo español. Y en el banquillo de Estados Unidos tiene toda una cara. De, pero, ¿qué está pasando? Va a sacar por el lateral Chris Williams. Trata de recibir Dullin. No lo consigue. El balón acaba en las manos de Collison. Es Parker. Dullin. El balón ahora para Collison. No entra. Y el rebote. Indican que hay falta personal de Gasol. La segunda. Este balón estaba suelto. Podía ser para cualquiera. Y el alemán Rezer ha decidido que sea para Estados Unidos después de esa falta personal. Para que se hagan una idea, ayer Estados Unidos apalizó a Croacia. Una de las estrellas de este campeonato. 83-62. En el descanso iban 51-26. Algo que ya es difícil que le pase a España. Taponazo de Drámez. El balón todavía de Estados Unidos. Que el rebote era de Gasol. No pitan nada. Ya ven que cuando Estados Unidos va abajo, vaya ayuda que ha recibido. Han empujado a Gasol, pero al final canasta de Parker. 31-25. Qué taponazo ha metido Drámez ahí. A una de las figuras del equipo norteamericano. Parker. Atención. Recupera Gasol. Navarro. De 3-3-3-3. No, el rebote largo acabó en las manos de Dulin. Lástima porque Navarro desde la línea 6-25 no perdona. Dulin de 3. No, este rebote hay que cerrarlo mejor. Se lo lleva España. Navarro en el contraataque. Es un 4 contra 1. Es perfecto. Cabeza. Centro. Anotó cabezas. Estados Unidos abajo. 33-25. España lo está abordando. 35-25. 35-25. 10 de ventaja para la selección española. A 5 y medio para llegar al descanso. Esto es un sueño. Esto es una maravilla. Juega Dulin. De verdad que el equipo de Estados Unidos es muy bueno. Pero el equipo de España también. La por de 3. Triple. No se le puede dar un centímetro a este jugador. Fue a cabezas. 35-28. La bomba Navarro. Moviendo ahora para España. Defendido por Dulin. Hay que tener cuidado con Dulin. El balón para cabezas. Gasol. La penetración de Gasol. Hay falta. No dan la canasta. Falta personal de Parker. Tiros libres para Gasol. Más cambios. Vuelve con el 4 Logan. Va a jugar con dos bases. Con Logan y con Dulin ahora Estados Unidos. España introduce a Bernie Rodríguez. El número 5. Bien. La línea de tiros libres. Pau Gasol. Son dos tiros porque Estados Unidos ha superado las 7 hace ya un buen rato. Ahora se percatan de la situación. Está lanzando bien los libres Gasol. Esperemos que continúe. Tiene un 71% de acierto. Y el primero ya está adentro. Allá va con el segundo. También. España mantiene 9 de ventaja dentro de los 5 últimos minutos de la primera parte. 37-28. Se imaginan que gana España. Se imaginan que somos campeones del mundo. Juniors y subcampeones de Europa al mismo verano. Tenemos un buen rato para seguir soñando. Juega Dulin. Logan. Dulin. Se hace un lío. Si le pitan pasos o dobles no hubiera pasado nada. No hay canasta pero sí en el palmeo del propio Dulin. Cabezas. Con Navarro. A Gasol se le ha enganchado Wright. ¿De qué manera? Navarro por elevación una vez más. El balón queda suelto. Falta personal en ataque. De bueno. Tercera. Se va a ir al banquillo bueno. Con tres faltas personales. Este es el primer problema de la selección española. Y ha entrado Germán Gabriel que tiene dos. Cuidado porque los hombres altos están muy cargados. Son los únicos que han hecho falta. Tiene dos Gabriel. Tres bueno. Y dos Gasol. Logan. Se levanta Logan. Dentro. Parece que Estados Unidos ahora despierta. Se ha puesto a siete. Se ha dado a cinco, perdón. Tarda mucho en subir los puntos aquí en el marcador. Está solo Germán Gabriel pero rápidamente ha ido Wright. A pegársele. Saca la falta. Saca la falta Gabriel. Es de Chris Williams. La segunda. De la máxima estrella del equipo de Estados Unidos. Un artista a la hora de poner tapones. El número diez. Pero esta vez ha llegado tarde. Ayer contra Croacia Williams anotó quince puntos y capturó siete rebotes. Y eso que el entrenador norteamericano reparte los minutos de tal manera que no hay nadie que juegue más que otros. Tener buenos porcentajes. Demuestra lo bueno que puede ser un jugador americano porque todos juegan por igual. Gasol ha capturado el balón. Saca atrás y controla Raúl López. Germán Gabriel no ha podido ahora con la presión y ha fallado los dos tiros libres. Navarro. Dobla el balón para Gabriel. No entró. Parece increíble. Gasol. Falta personal. Pero está dominando el rebote España. Esto es interesantísimo. España se maneja bien ahí debajo. Ante un equipo como el norteamericano. Que es el mejor reboteador de la competición. Tiros libres para Pau Gasol. Continúa la rueda de cambios en Estados Unidos. Y Pau Gasol. Lanza y anota. Interesante porque ahora España ya tiene que ir a asegurar el llegar al descanso con ventaja. 38-32. 39-32. 7 para España. 3 minutos y 17 segundos. Le quedan a este primer periodo. El primer periodo que nos está haciendo soñar a todos. Juega Tullin. Allá va Gasol intentando un 2 contra 1. Nos ha quedado solo Tullin. Mueve rápido ahora Estados Unidos. Logan. Dentro. Este también es muy bueno. Logan también es muy bueno. La verdad es que es difícil encontrarle una pega al equipo de Estados Unidos. Juega Navarro. Se ha tenido que forzar mucho en las últimas penetraciones y ha fallado un tiro que le es bastante habitual soltando el balón al aire. Raúl López. Vale la... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Por favor. Esta era la continuación clarísima. Esto era continuación clarísima. Bronca del público del multiultos. Porque todo el mundo ha visto que el alemán se ha columpiado aquí. ¿De qué manera? Se sienta Gasol. Entra Reyes. Valía la canasta de Raúl López. No se le han querido dar dos tiros libres. Adentro. Impresionante la estadística de tiros libres de este jugador. 24 de 25. 25 de 26 en este campeonato. Raúl López. El mejor lanzador desde la línea. Y España que tiene 7 de ventaja y ahora ya solo quedan 2 y medio. El partido está tranquilizado después del estirón de España. Ahora hay un intercambio constante de canastas. Ya va bien. Con las manos no se puede defender. Falta de Berni Rodríguez. De acuerdo. Señor Martínez. Pero en el otro área también. En la otra zona también. Tiros libres para Casey Jacobson. Jugador del Glendora High School. Anotó el primero. Y también el segundo. 41-36. 5 de ventaja. Está solo Reyes. Está solo Reyes. Y anota para España. Se durmieron los americanos. 43-36. Otra vez 7 de ventaja. Poco más de dos minutos. Y acabará la primera parte. Logan. Logan. No. Ahí han empujado los americanos. Taponazo de Reyes a Logan. Taponazo de Reyes a Logan. Era falta en ataque en el rebote. Se la comieron. Pero Reyes estuvo muy atento. Saca por la línea de fondo. Tulin. Con Logan. Ha buscado a Lange Williams. Canasta de Lange Williams. 43-38. Otra vez no hay que hacer lo mismo. Otra vez no. Porque esta vez los americanos se sabían la lección. Jacobson. Últimos dos minutos. Se acerca a Estados Unidos. Williams. No. El rebote para España. Saca con dificultad. No hay que apresurarse. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito lo que ha hecho Dulin. ¡Qué bonito lo que ha hecho Dulin. Ya les decimos que es probablemente el jugador con más futuro, el más rápido. Williams está siendo el que mejor campeonato hace. Ahora vaya a falta lo ha hecho Dulin a Navarro. Pero Dulin es un jugador de una creatividad, de una velocidad. ¡Qué bonito lo que ha hecho! ¡Qué bonito lo que ha hecho! Vamos a ver el segundo tiro libre de Navarro. ¡Dentro! 5 de ventaja para España. A punto de entrar en el último minuto de la primera parte. ¡Ay! Podría ser ya la segunda y el final esto. 45-40. Además le ha metido 45 puntos de España a Estados Unidos. Que es un equipo que encaja muy pocos puntos. La media de Estados Unidos es de 67 por partido. Encajados. Y España ya le ha metido 45. 45. Logan. Dulin. Se le acaba el tiempo. Se le acaba. Tiene que tirar porque se le acaba. ¡Oh! Quedaban dos segundos. Triple de Dulin que se está convirtiendo en el salvador de Estados Unidos. Último minuto. Ahora España solo tiene dos. Raúl López. Raúl López no entra al triple. El balón. La falta personal de Rodríguez. A veces hay que tomar riesgos. Serán dos tiros para Estados Unidos. Hay que tomar riesgos. Raúl López quiso devolver el triple rápidamente. Despierta a los seguidores de Estados Unidos. Que son pocos y son abroncados rápidamente por la mayoría del pabellón portugués. Que no va con Estados Unidos. Va con España. Y en la línea de tiros libres. Logan. El primero no. El jugador más bajo de la selección de Estados Unidos. Uno setenta y ocho. Juega en la Universidad de Cincinnati. El segundo sí. España todavía está uno arriba. Esta es la penúltima jugada de la primera parte. Estamos ya en los últimos treinta segundos. Ahora tiene que anotar España. No puede acabar abajo. Sería injusto. Sería absolutamente injusto que España no acabe ganando este primer periodo. Aguanta Navarro. Pues ahora ya hay que resolver. Porque se acaba el tiempo de posesión. Muy bueno, muy bueno lo que ha hecho Germán Gabriel. Falta personal de Collins. La segunda línea de tiros libres para Gabriel. Vamos a ver si ahora está más acertado que la última vez que ha acudido a esos lanzamientos. Dos tiritos que asegurarían la victoria de España en esta primera parte. Ahí va el primero. Cuarenta y seis. Cuarenta y cuatro. Quedan ocho segundos. Estados Unidos tendrá una acción antes del descanso. Ahí va el segundo. Cuarenta y siete. Cuarenta y cuatro. Vamos a ver esa defensa. Ah, sin falta. Zulín. Logan. No ha entrado y le van a pitar falta personal de Rodríguez. Con lo cual le van a dar tres tiros a Logan. No los anotará todos. Y España acabará con ventaja la primera parte. Digo esto porque Logan no es un gran tirador de libres. España en la veintayos. Stephen Logan. Y tiene tiros libres. Anota al primero. Cuarenta y siete. Cuarenta y cinco. Si anota al último habrá cambio y entrará al número seis Adam Hall. Que no ha jugado en toda la primera parte. Bueno, anota al segundo. Nos va a hacer quedar mal. Tampoco se trata de que mejore su estadística de tiros libres en el último momento. Pues lo ha mejorado. Hay cambio. Pues Logan nos ha hecho quedar fatal. Tres tiros libres seguidos. No los había anotado en todo el campeonato. No, el cambio no puede ser más que por Logan. Qué listos son los americanos. Anda. Qué graciosos. Piden el cambio por otro jugador. No corre. No corre. Me río, ya me río. Me río, ya me río. Claro. Está chillándole el entrenador americano. No es correcto. Solo puede hacer el cambio por Logan. Y ahora lo tienen que hacer por obligación. Hacen lo que les da la gana. Hacen lo que les da la gana. Vamos a ver si Raúl López tiene tiempo de tirar. Ahí va. Pero ya de forma alocada. Final de la primera parte. Todo está por decidir. 47, 47. Ya está bien. Haber aguantado 20 minutos a Estados Unidos. Ahora está Drámez y no está Cabeza. Va a lanzar el balón al aire el mexicano Jorge Martínez. 20 segundos para conocer el campeón. Primer balón para Estados Unidos. Buena la defensa de Raúl López. El balón salió por la línea de fondo. Ahora sí que ya no va más. Ahí está el entrenador norteamericano, Rob Evans. Y dentro de aproximadamente tres cuartos de hora se sabrá quién es el campeón del mundo. Gana la línea de fondo el norteamericano Williams. No anota. Sale al contraataque España. Pone la mano un defensor. Doolin. Todavía el balón es para el equipo español. Estamos en los primeros segundos de la segunda parte con empate. Gabriel. Se ha atrapado ahí en el 2 más 1. Drámez. Qué bueno el cambio de dirección de Drámez. Qué bueno, qué bueno. Canasta de Zuliman Drámez. 49-47 para España. Vuelve a estar arriba la selección española. Pero queda una eternidad. Firmaríamos esta situación en el último minuto del partido. Williams. No anota, pero saca la falta personal de Reyes. Falta personal de Reyes. Tiros libres para Chris Williams que ha acabado la primera parte con seis puntos. Este jugador que es el que tiene la mejor valoración del equipo norteamericano junto con Rice. Anota el primero Williams. Allá va con el segundo. No. Balón para España. Ha habido invasión por parte de los norteamericanos. De todas maneras habían fallado el lanzamiento y además el rebote ya era para el equipo español. Raúl López. El balón para Navarro. López. Dice que de dos. Y es verdad. Dice el mexicano que es de dos. Y es que la puntita de la zapatilla rozaba la línea. Falta personal de Reyes. Hay jugadores que necesitan un ratito para entrar en el partido. Y aquí no hay quien se relaje ni se despiste. Tiros libres ahora para Michael Rice. Este es el jugador con mejor valoración de los norteamericanos. Pero acaba de fallar el tiro libre. Tiene un 89% en tiros libres. No es cualquier cosa. Ha anotado en el campeonato 33 de 37. Pero ahora son 33 de 38. 38-34 de 39. Estados Unidos solo ha anotado dos tiros libres en la segunda parte. De la que ya se lleva más de un minuto. Navarro atrapado ahí. Recibe. Se la juega de tres. Navarro. ¡Triple! ¡Triple de Navarro! España vuelve a estar arriba ahora. Ya son cinco de ventaja. 54-49. Vuelve a escaparse España en el marcador. Recuperación de Dramets. Balón para el equipo español. Juega Navarro. Continúa. Continúa Navarro. Contacta con Raúl López. Hace volar a Dulin. Navarro de 3-3-3-3-3-3. ¡No! Pero el rebote vuelve a ser para España. El público está con el equipo español absolutamente entregado. Falta personal. Falta personal. Falta personal del número 15. Wright es la tercera. Primer jugador de Estados Unidos que se pone en tres. Cambio. Entra Logan. Se sienta al nueve. Laporte. Clay Flippor. Que dirían. Es interesante que se siente porque es un buen lanzador de triples. Ha hecho los dos que ha notado Estados Unidos en la primera parte. Navarro. Defendido por Dulin. Se va Navarro. Y equivoca el pase. Lástima. Le han leído la jugada. Logan. El balón está en las manos de Collison. Dulin. Ralentiza el juego Estados Unidos. Dos y medio de la segunda parte. Recupera Navarro. Vamos a ver si llega antes que... ¡Sí! Llega antes que quien sea. Se colgó Navarro. Siete de ventaja para España. Vuelve a irse la selección española en la segunda parte. 56-49. Que pite en el final, por favor. Juega Collison. Logan. El lanzamiento de Logan. ¡Ay! Ese rebote otra vez para Logan. Dentro. 10 puntos para Logan. El titular es Dulin. Pero realmente Logan es el que está... Bueno, los dos. Los dos llevan 10 puntos. Los dos están haciendo daño. El juego exterior de Estados Unidos está haciendo más daño que el interior. Felipe Reyes. El de estudiantes. A punto de perder España. Cuidado con ese pase. Cuidado con las pases. No se puede forzar tanto. Necesitará una ayuda Raúl López. Y también Navarro para poner el balón en juego. Ahí, ahí. No ha hecho falta. Está ido López. Le quedan a España 12 segundos de posesión. El pabellón Corea al nombre de España. España. Reyes. ¡No! ¡Hay que dormirse! ¡Felipe! Juega Logan. El balón le llega a Dulin. Recibe Wright. Se aplican en el dos contra uno. Recupera Navarro. Vamos a ver qué hace con Logan. Pone la directa. ¡Dentro! ¡Canasta de Navarro! 58-51. 7 de ventaja para España. Quedan 16 minutos. Sería una exageración decirle. ¿Quedan 16 minutos a España para ser campeona del mundo? ¿Quién sabe? Lo sabremos de aquí a un rato. Últimos 16 minutos de partido. 7 de ventaja para España. Logan. El balón dentro para Wright. Podía ser falta en ataque. No ha sido. Y el palmeo. Vale la canasta de Collison. Pero si pitan la falta, nadie hubiera dicho nada. Bronca del público del multiusos de Lisboa. Que hace rato que ha tomado parte ya por el equipo. Y ese es el español. Navarro. Navarro dobla el balón. Falta personal del número 10. Tercera de Chris Williams. Williams y Wright, los dos mejores del equipo de Estados Unidos, tienen tres faltas. Cambios. Entra el 11, Simons. Se sienta el 10. Williams, una de las estrellas. Entra el 8, Jacobson. Se sienta el 12, Collison. Navarro. Drámez. Insiste Drámez. A una mano. El rebote para Drámez. Levanta el balón Drámez. Pelean por él. Muy forzada esa jugada. Muy forzada. No hay que forzar tanto. Si se puede, se fuerza. Pero no atención al triple. Que no entró. Pero el balón se le ha escapado a Germán Gabriel. Lástima. Pero hay que seguir. A por otra. No había entrado el triple de Jacobson. Y casi ha volado otro minuto. Saca a Estados Unidos. Juega Wright. Este es peligroso. Logan. Aguanta Logan. El balón para la penetración. Y la canasta de Bobby Simón. Gran canasta de Simón. Reyes. Dentro. Bueno el contraataque de España. Vuelve a tener 5 de ventaja. Últimos 15 minutos del campeonato del mundo. Está ganando España a Estados Unidos. Logan. Impresionante. A 3. Bueno, bueno. Pero España sigue delante. Juega Raúl López. El balón pasa por las manos de Germán Gabriel. Presionado por Wright. Cuidado porque los americanos no paran de manotear. No se puede bajar el balón. Falta personal de William. Perdón. Ya nos hubiera gustado. La falta personal es de Raúl López. Sobre la penetración de Simón. Bobby Simón. Más cambios. Entra con el 6. Adam Hall. Este es el mate de Navarro. No se lo ha pensado Navarro. Que está ya en 17 puntos. Su promedio. Si anota algunos más. Esperamos que sí. Va a atrapar a los dos que tiene por delante. Al primero va a ser difícil. Y va a quedar segundo anotador del campeonato. Entró el primer tiro libre de Simón. Se acerca a Estados Unidos. 60-58. Sigue ganando España. 60 puntos le ha metido ya España a Estados Unidos. 60-59. Sube la bola Raúl López. Navarro. Continúa Navarro. Cambia el ritmo. Balón para la falta personal. Vale, vale, vale. Vale la canasta. Y además falta personal. Vale la canasta de bueno. Falta personal de Simón. Es un 2-1. Entra Lanes Williams. Se sienta Michael Wright. Qué buena la jugada entre Navarro y Bueno. Línea de tiros libres para el pivot del Real Madrid. Ahora está también en la pista Pau Gasol. Mueve bien el banquillo España. Dentro. Un respirito. Cuatro de ventaja. Eso es más de una jugada. 63-59. Últimos 14 minutos del Mundial. Juega Logan. Logan. Es un peligro, Logan. Habrá que hacer algo con ese jugador. Defenderlo más intensamente porque ya lleva 14 puntos. 6-3, 6-1. Raúl López con Gasol. Navarro. Cuarta de bueno. Bronca del público Lisboeta. En la duda, siempre la falta es del equipo contrario de Estados Unidos. Cambio en España. Entra con el número 12, Félix Rice. El jugador de Valencia. Se sienta bueno con sus cuatro faltas personales. Y ahora tiene una oportunidad Estados Unidos para empatar e incluso adelantarse. Vamos a ver. Hay que tener fe en nuestra selección. Acaba de recuperar Raúl López. Hay que tener fe en el equipo español. Porque a lo largo del campeonato ha demostrado que sabe superar todas las situaciones por comprometidas que sean. Navarro intentando ahí unos cambios de ritmo. Estudia la situación de la defensa. Raúl López. Vamos a ver porque nadie sabe lo que ha pitado el árbitro. Hay veces que ni él. Cuatro. Logan. Falta de Logan. Trata de presionar el entrenador norteamericano al árbitro. Eso también era falta. Falta personal. Clarísima. No la querrán protestar. Esto también. Además ha sido un carrusel de faltas en la misma jugada. Es la primera de Hall. Vuelve Tullin. Se sienta Logan. Bien. Un respiro. Porque Logan tiene la mano hoy caliente. Y está anotando todo. Drámez. No. Uno de los poquitos tiros libres que ha fallado Drámez en este campeonato. El segundo dentro. Nueve puntos para Drámez. Tres de ventaja para España. Otra jugada tiene de respiro España. Ahí está Hall. Dullin. El balón le llega a Simons. No anota. Falta en ataque. Falta en ataque. Sí, señor. Lanes Williams. Primera. Falta en ataque de Lanes Williams. Ya llevan seis en esta segunda parte los jugadores norteamericanos. España cuatro. Estamos en los últimos trece minutos de partido. Partido impactante de una presión. Gasol. Circula Gasol. El balón para Rai. Raúl López. Y le pitan pasos. No eran. Salta con los dos pies. En cuanto ven que alguien se mueve. En cuanto alguien se mueve más de lo que toca. Qué fácil es pitar. Qué difícil pitar bien. Dullin. El balón le llega a Jacobson. Salta personal de Rai. Han chocado ahí Jacobson y Rai. A Félix le ha sorprendido el salto de Jacobson hacia adelante. Cuando estaba corrigiendo la posición. Tiros libres. Para Casey Jacobson. Tiene un 75 por ciento en el campeonato. Hoy lleva ya tres de tres. Para hacer el 75 por ciento tendría que fallar el que viene. Pues no. Hoy está por encima. Uno de ventaja para España. Últimos 12 minutos de partido. Últimos 12 minutos del campeonato del mundo. Gasol. De la juega de tres. No. Raúl López se lleva el balón. Qué listo ha estado. Qué rápido. Cómo ha visto el rebote. Navarro. Balón para Drámez. Manotean los jugadores de Estados Unidos. No pitan nada a los árbitros. No paran de dar manotazos. Dieron uno a Drámez cuando recibió. Otro cuando votaba. Por eso ha perdido la bola. Sigan, sigan. Qué fácil es decir eso. Dullin. Atención que lanza de tres Estados Unidos. Dentro. Simón. Estados Unidos se pone arriba. 66-64. Es la primera vez que se adelanta en la segunda parte. Raúl López de tres. No. No hay que precipitarse. No hay que precipitarse. Uf. Qué lástima. Vaya dos jugadas. Tiempo muerto de España. Ganasta y falta. Dos jugadas de tres va a tener Estados Unidos. Jugada de tres para Simón. Seis puntos consecutivos de este jugador. Han dado la vuelta al marcador. España pierde ahora cinco. 69-64. Pero no hay que perder la fe. Navarro. Falta personal de Jacobson. Navarro rompe a todos los defensores que le ponen. Tiene un juego de cintura. Un cambio de ritmo espléndido. Vuelve Germán Gabriel. Se sienta Rice. Se sienta Lainz Williams. Vuelve Rice. Últimos 11 minutos del campeonato. Navarro lleva 17 puntos. 18. 19. Ya está por encima de su promedio. 69-66. España se ha puesto a tres. Y quedan 10 y medio para el final. Ha ido siempre por delante España en la mayor parte del partido. Atención, otro triple. El mismo. Nueve puntos consecutivos de Simón. Este hombre ha cogido ahora la inspiración. Nueve puntos consecutivos de Simón. Vale la canasta y además hay falta. Canasta de Navarro y tiro libre adicional. Hay que corregir la defensa de Simón. La falta personal es la tercera de Jacobson. Y Navarro supera ya los 20 puntos. 22. Lleva ahora. Otra vez España a tres. Poco más de 10 minutos para el final de este partido tan emocionante. Es balón para España. Vaya castañita que se ha lanzado ahora Keyon Dooling. Desde en cuando han de fallar algunas. El partido entra en el último cuarto y España está ahí. Nadie le ha aguantado tres cuartos de partido a Estados Unidos. La permisividad arbitral. Se va Germán. Se va Germán. ¡Bueno! Germán Gabriel. Vaya canastón que acaba de hacer. 72-71. Vaya canastón de Germán Gabriel. 9 y medio para el final y España uno abajo. Contra Estados Unidos. De tres, Jacobson. No, el rebote. Lástima para Rice. Se levanta inmediatamente. No, el rebote impresionante para Dramitz. Juega España. Quiere adelantarse otra vez la selección española. Navarro. Por un lado y por otro. Navarro jugando como si fuera un base americano de los del Bronx. De los que se ven en los playgrounds. Le está dando a Dooling. De su misma medicina. Germán. ¡Dentro! España vuelve a estar arriba. 7-3, 7-2. Últimos nueve minutos de partido. Pase lo que pase. El papel de España en este mundial habrá sido impresionante. Un punto de ventaja. Recibe Rice. Las ayudas. Se levanta. No, el rebote. ¿Qué? En ataque. Falta personal del propio Rice. Balón para España. Y además es la cuarta si es de Rice. Entrará Logan. Tiempo muerto de Estados Unidos. Y está ahí. 8-37 para el final. Un punto arriba. El público. Corea al nombre de España. Y Gasol falla su primer tiro libre del partido. No queríamos decir cuántos llevaba. Llevaba 4-4. Ahí va con el segundo. Adentro. Dos de ventaja para el equipo español. 7-4, 7-2. Juega a Estados Unidos. Lo hace Logan. Alargando el ataque ahora a los norteamericanos. Busca a Doolin. Ya están en la pista Logan y Doolin. Los dos a la vez. Y Simons. El hombre que ha dinamitado el partido con 9 puntos consecutivos. Dos triples y un 2 más 1. Ahora lo defiende Gasol. Se va Simons. Otro 2 más 1. Pero hay un árbitro que ha pitado falta en ataque. Hay uno que ha pitado falta en ataque. El alemán había pitado falta en ataque. El mexicano da canasta. Y la razón a Estados Unidos. El otro había pitado falta en ataque. Y ahora dice que no quiere saber nada. ¿Y ahora qué? Pues le dan un adicional a Simons. ¿Quién le va a quitar la razón a los americanos? Tiro libre para Simons. El público abronca esa jugada. Y Simons adelanta a Estados Unidos. 7-5, 7-4 para los norteamericanos. Que han gozado aquí de la permisividad y la ayuda del mexicano Jorge Martínez. Y del alemán. Que se ha tragado el pito después de haber indicado. Balón para Gabriel. Dentro. Muy bien, muy bien. El pase de Gasol. Anota Gabriel. España está uno arriba. Últimos 8 minutos del Mundial. A 8 minutos para acabar el Campeonato del Mundo. España está ganando la final a Estados Unidos. Un punto de ventaja. Mueve Logan. Defendido por Raúl López. Mitad de posesión ha transcurrido Simons. El balón. Rueda por el suelo. Se lo queda a Dramech. Lo saca para Raúl López. Hay contraataque. Hay contraataque. Navarro. Navarro. Hay que saberse parar. Hay que saberse parar. Pasos. Pasos de Simons. Aparte que da falta Navarro. Ahora Simons ha hecho pasos. Ahora los árbitros quieren compensar no pitando nada. Y falta en ataque de Simons. Aquí lo arregla el alemán. Aquí me como una. Allí sumo dos. Aquí quito tres. Y total queda todo en lo mismo. Falta de Simons. Probablemente no era. Pero había hecho pasos. Pero como tampoco había pitado la falta que le habían hecho primero a Navarro. Pues le pito aquí una falta. Y lo dejo todo como estaba. 76-75. Tiros libres para Germán Gabriel. 7-18 para el final. España sigue arriba. Entró el primero. Venga que con los dos España tendría un respirito. Tres puntos. Tal como está el patio es mucho. Vean como presiona el entrenador americano al mexicano. Sí, hombre, sí. Machácale. Cómele el coco. Tres de ventaja para España. Sube el balón. Doolin. Esta defensa es interesantísima. A ver si España puede robar el balón. Doolin con Logan. Allá va Logan. Dobla muy bien. Pasos, pasos, pasos. Pasos. Sí, señor. Pasos de Wright. Balón para España. Pasos de Wright. Por cierto, que se ha llevado Reyes una galleta de impresión. Está un poco groggy, ¿eh? Juega España. Lo hace por mediación de Navarro. Últimos siete minutos. Sigan la cuenta atrás. Esto cada vez se pone más emocionante. Reyes. Saca para Drámez. De tres, de tres, de tres. No, qué lástima. Pero había que arriesgar. Era un buen tiro. Lo aplaude desde el banquillo. Charlie Sainz de Aja, el seleccionador nacional. Era un tiro claro. Había que hacerlo. No hay que encoger el brazo. A quien se le han cogido ahora es a Doolin, que tenía posición y no ha lanzado. Wright muy lejos de su área de influencia. Se cierra bien España sobre Simón. Tiene que abrir para Logan. Logan lanza. No. El rebote para Reyes. Se lo queda. Juega con Raúl López. La pide Navarro al otro lado. Lo ve. No lo ve. Raúl López. Ha tocado un defensor. Pide falta. Le enseña la marca. Raúl López le enseña la marca en el brazo. Pero el alemán dice que sí, que mañana. Que hoy no. Bueno, quizás debía haber doblado el balón. Navarro la pedía. Eso estaba solo para un triple. Pero ahora ya son tantas cosas. Cualquier detalle puede decidir esta final. Raúl López de tres. No. Balón para Simón. Lo deja para Doolin. Seis últimos minutos. España sigue ganando de tres. Juega Doolin. A seis minutos para el final del campeonato del mundo. España sigue arriba. Juega Logan. Ha perdido el balón Estados Unidos. Calma, 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 calma. Raúl López con Navarro. Rompe Navarro la defensa. Rompe Navarro la defensa. Anota. Cinco de ventaja para España. Cinco y medio para el final. Cinco puntos para España. 75-80. Es la ventaja que tiene el equipo español a cinco minutos y medio para el final. Juega Doolin. Balón atrás. Atención a la intercepción defensiva. Balón para España. Eso es falta. Eso es falta. Del número once. Bobby Simón. Cinco y diecisiete para el final. Cinco de ventaja para España y tiene la posesión. Y lo que les ha costado a los árbitros de pitar esa falta. Se le acabó el gas a Bobby Simón. Y se le acabó el gas de momento a Estados Unidos. Pero Boa a los dos partidos. El semifinal contra Argentina. Y esta final contra Estados Unidos. Han hecho que los doce mil espectadores que abarrotan. Doce mil espectadores para ver una final del campeonato del mundo junior. Los doce mil que abarrotan el multiusos de Lisboa. Estén con la selección española. Tiros libres para Germán Gabriel. Tienen razón. Pueden soñar. Si están haciéndolo, sigan. Sigan soñando. ¡No! Que es el primero. ¿Dónde va todo el mundo por el rebote? Hay otro. ¡Qué lástima! Uno más. Uno más que son dos jugadas. Dos jugadas de tres. Ahí va Germán Gabriel. Ahí está. Seis de ventaja para España. 75-81. Seis puntos. Quedan cinco minutos quince segundos. A defender, Kocan. Logan. Ha vuelto a la pista el lanzador de tres. Laporte. A punto de perder. Ha perdido Laporte. La recupera. Reyes. Y controla España. Y ahora calma. 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 Cinco minutos para el final. Seis de ventaja. La bola. Ahora hay que tener mucha serenidad. Mucha sangre fría. Pero no se le puede pedir más a estos chavales. Tienen 18 años. 19. Y se les está pidiendo que sean campeones del mundo. Que ganen a Estados Unidos. Raúl López. Se hace un lío. El balón para Reyes. No lo va a poder levantar. Va a haber salto. No pitan. Nunca faltan estas jugadas. No pitan. Nunca faltan. Le dice el entrenador español a Raúl López. Que tire. Porque ahí ya. Vean el manotazo. Lo que sea. Nada, nada. Ahí el contacto con Reyes. Le agarran por todos los lados. Dos es igual. Por eso más vale tirar. Porque cuando se mete uno ahí en la cueva. Reyes es ligeramente más alto que Laporte. Toca. Y el balón cae atrás. Pero no lo coge nadie. Se lo lleva Logan. Avanza Logan. No. Falta personal de Raúl López. Del mal el menor. No hubo dos más uno. Bajemos otro peldaño. Cuatro veintinueve para el final. Sigue ganando España con seis de ventaja. Ahora sí que ya empieza a ser una lástima. Si España no ganará este campeonato del mundo. Logan supera el griterío del público y anota el primero. A cinco. Logan. A cuatro. Ocho, uno, siete, siete. Ahora toca anotar. Recibe Navarro. Se hace algunas jugadas que se ha tomado un respiro. Que también tiene derecha. Juega con Germán Gabriel. Navarro. Navarro. Germán Gabriel. El tiro es cómodo. El tiro es cómodo. No entra. Falta del número doce de Estados Unidos. Collison. Tiros libres para Felipe Reyes. Que ayer aprobó la asignatura. Se sienta Dramets. Entra Cabezas. Buen tirador de tres. Buen manejador de balón. El jugador de Málaga. Dentro el primero de Felipe Reyes. Sí, señor. Cinco de ventaja para España. Quedan cuatro minutos y siete segundos. Simons va a volver al partido. Pero Reyes pone a España seis arriba. Seis arriba. Vamos a entrar en los cuatro últimos minutos de partido. Ahora a defender. A robar un balón. Estados Unidos no se lo cree. El banquillo es un funeral. El entrenador está de pie atónito. Ahí ya no hay que hacer falta. Porque ha ganado muy bien la posición. La posición Lainz Williams. Cuatro de ventaja para España. Tres cuarenta. Cabezas. Que ya ha jugado menos que otros días. Raúl López. Cabeza. Divide. Perfecto. Reyes. Dentro. Seis de ventaja para España. Menos de tres y medio. Balón adentro. Y por qué poquito le llegó el balón a Lainz Williams. Rozando la falta sobre el derribo que ha hecho de Germán Gabriel. Pide la falta del entrenador español. Dicen que no pasó nada. Y ha derribado a Germán Gabriel. Tres minutos para el final. Cuatro para España de ventaja. Y además tiene la bola. Ahora uno cero. Ahí están los tres minutos. Cabezas. Balón para Navarro. A punto de resbalar Navarro. Por qué poquito ha podido aguantar el equilibrio. Continúa Navarro. Cabezas. Levanta a cabezas el balón. No era un buen tiro. El balón sale rebotado para España. Hay que volver a jugar. Son treinta segundos más. Treinta segundos más. Y ahora ya prácticamente quedan dos y medio. Hay que mover. Hay que mover. No hay que precipitarse. Germán Gabriel. No pitan nada. No pitan nada. No pitan nada. Menos de dos y medio. Pero ahora la ventaja está en cuatro. En ataque. En ataque. En ataque. Otra vez no iba a ser. Claro. Esto lo está haciendo cada vez el catorce. Lanes Williams. En ataque. Respirito para España. Dos veintiuno. Está pasando lo mismo que en la primera parte. A medida que se acerca al final. La diferencia se aprieta. Y al final del primer periodo hubo empate. Pero ahora no. Tiene que ganar España. Aunque sea de uno. Mira. ¿Para qué queremos más? Fue a cabezas. La tiene Navarro. Hay que hacer ataques largos. El balón. Llega Germán Gabriel. Cabezas. Y otra vez Navarro. Dos minutos ahora. Germán Gabriel se va. Lo intenta. Raúl López. De tres. 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 No. Pero el rebote es para Reyes. Falta personal del doce. Otra vez Collison. Buen rebote de Reyes. Tiros libres. Uno cincuenta y tres. Ni les cuento si Reyes mete los dos tiros libres. Vaya fiesta si mete Reyes los dos tiros libres. Bacalao para todos esta noche aquí en Lisboa. Y Viño Verde y Viño Verde lo que haga falta. Se lo han ganado. Allí va con el tiro libre. Se le encogió el brazo. Se le encogió el brazo. También es lógico. Pero tiene que meter el segundo. Que con el segundo son casi dos jugadas. Ahí está. Anotó Reyes. 81-86. 1-50 para el final del campeonato del mundo. Y España tiene cinco puntos de ventaja. Simón. Este es peligroso. Ahora ya todos. Dulin. Dulin. ¡No! Y el rebote es para Navarro. A mover, a mover, a mover. 30 segundos. España tiene en su mano la posibilidad de ser campeona del mundo. Queda un minuto y 25 segundos. Tiene cinco puntos de ventaja. Juega Navarro. Presionado por Dulin. Si España moja en este ataque. Ya va a ser casi campeona. ¡No pitan nada! ¡Qué escándalo! ¡Qué vergüenza! Esto pasa con Estados Unidos. ¡Qué vergüenza! No le pitaron nada en la penetración de Navarro. El partido va a entrar en el último minuto. ¡Logan! Dentro. Canasta de Logan. 86-83. 63 segundos. 60 ahora. Último minuto. Si anota España ahora tendrá medio campeonato en el bolsillo. Pero tiene que anotar. ¡Qué vergüenza la penetración de Navarro! ¡Cabezas de tres! ¡Driple! ¡Driple! ¡España puede ser campeona del mundo! 6.000 puntos de ventaja. 45 segundos para el final. España está a 45 segundos de ser campeona del mundo. Triple de Estados Unidos. ¡No entra! Ese rebote no lo cierra bien España. ¡Ganasta! Pero España tiene cuatro de ventaja. Balón para cabezas. Hay que gastar el tiempo. Hay que gastar el tiempo. Buscan la falta personal. La tiene Navarro. Últimos 30 segundos. No pitan falta. Ahora sí. Por favor. Por favor. Seamos serios. Seamos legales. Que el que pierda Estados Unidos no es nada malo para el baloncesto mundial. 25 segundos. ¡Qué triple ha metido cabezas! ¡Tiempo muerto de Estados Unidos! La cara que tienen los americanos es... Vale ya por todo. Se han creído tan superiores a lo largo del campeonato. No han perdido. Vean la entrada de Navarro. No pitan nada. No pitan nada en esta jugada que repite la televisión portuguesa. Le pegan un mamporro. Le dan con el balón en la cara. Pero bueno. Peor para ellos. Si así se piensan ganar el favor de la FIBA al alemán y al mexicano. Peor para ellos. 89-85. 25 segundos para el final. Tiros libres para España. Tiros libres para Navarro. 24 puntos anotados hoy. Ahí está. Ahí está. El oscuro objeto del deseo de todos los que vinieron aquí. España fue sexta en el campeonato del mundo en Canadá en el 91. Tercera en el campeonato del mundo de Grecia en el 95. Y está a 25 segundos de ser campeona del mundo. En Portugal en el 99. Puede acabar el siglo como campeona del mundo junior la selección española. Quedan 25 segundos. Cuatro de ventaja. La bomba Navarro lanza. Y falla. Y esto no lo suele hacer. Atención porque ha hecho otra ilegalidad a Estados Unidos. Ahora se corrige. Había cuatro jugadores en la pista. Se había ido Doolin. Navarro. Cinco de ventaja para España. 25 segundos. 90-85. Ahí va el ataque del equipo americano. Machaco Doolin. Machaco Doolin. 90-87. Se ha estropeado el reloj. Por un momento el reloj no funcionaba. Ahora ya vuelve. 19 segundos. Se ha disparado ahí. Quedan 19 segundos. Vamos a ver si no hacen cosas raras en la mesa. Por un momento el reloj había hecho algo extraño. Ahora quedan 19 segundos. Dos décimas. Los americanos van a machacar a faltas a la selección. Vuelve a la línea de tiros libres Navarro. Qué poquito tiempo ha transcurrido. Tres de ventaja para España. Tiene que anotar Navarro para seguir respirando España. ¡Dentro! ¡Dentro! 24-26 puntos lleva ya Navarro. 91-87. El segundo no. El rebote largo. Lo controla España. Ahí está. Ahí está el Mundial. Ahí está. Ganaste. Germán Gabriel. 93-87. Quedan 11 segundos. España va a ser campeona del mundo. El lanzamiento triple de Logan que no entra. Ya pueden hacer lo que quieran los norteamericanos. El rebote. Se va directamente a las manos de Navarro. Un segundo. Todavía hay una falta personal. Quedan tres décimas. España es campeona del mundo de baloncesto. España campeona del mundo junior. Impresionante. Los jugadores se tiran por el suelo. Ahí lo tienen. Los abrazos en el banquillo. Ha caído Estados Unidos. Ni con los árbitros, ni con la prepotencia, ni con nada. Fuera Estados Unidos. Campeona España. Campeona del mundo. 93-87. Baila Juan Carlos Navarro en la línea de tiros libres. Todavía hay tiros libres pendientes. Es lo más grande que ha hecho el baloncesto español en su historia. Campeona del mundo junior la selección. Esto es extraordinario. Desde la medalla de Los Ángeles no habíamos podido narrarles nada similar. Los campeonatos de Europa son campeonatos de Europa. Pero esto es un mundial. Anota Navarro. La ventaja de España es de 7. Y tan solo quedan tres décimas. Piden tranquilidad al banquillo español. Pues tiene Guasa. Quinta falta de Simón. Debe abandonar la pista. Seguían la pista pero tenía cinco. Esto es fantástico señores. Esta generación. Lo hemos dicho en todas las transmisiones desde el primer partido contra Brasil. Es fantástica. Es la generación que asegura el futuro del baloncesto español. El segundo no entra. Reyes en el rebote. Final. 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 España campeona del mundo junior. 94-87. El multiusos de Lisboa aplaude a la selección española porque se lo ha ganado a pulso. Campeones del mundo. España va a subir a lo más alto del podio a recoger la medalla de oro. Es impresionante. Después de ganar a Brasil, Australia, Croacia, Argentina. Ya no pongamos los otros partidos que quizás han tenido menos trascendencia. España acaba de conseguir la medalla de oro. Superando de largo la medalla de bronce que había conseguido en el último mundial disputado hace cuatro años en Grecia. Es una fiesta al banquillo español. Ahí están los componentes de este sensacional equipo. Antonio Bueno, Bernie Rodríguez, Carlos Cabezas, Felipe Reyes, Félix Terray, Francisco Cabezas, Germán Gabriel, Juan Carlos Navarro, Julio González, Pau Gasol, Raúl López, Zuleyman Drámez. Y todo el cuerpo técnico encabezado por Carlos Sainz de Aja, campeones del mundo. Las esferas de alegría se están ahora repitiendo en el banquillo de los españoles. Un equipo que ya había sido campeón de Europa y que ha tenido dos novedades respecto a ese campeonato de Europa. Se tiran por la pista ahora los jugadores españoles. Hoy están aquí los lesionados Calderón y López Valera, que se han perdido esta fiesta por una lesión, pero que fueron campeones de Europa el año pasado en Bulgaria y que han sido sustituidos por Francesc Cabeza y Julio González. Ahí están los héroes, la primera vez que una selección española gana un mundial. De este nivel, de esta categoría, nuestro baloncesto no había hecho nada similar desde Los Ángeles cuando ganó la plata en los Juegos Olímpicos. El Mundial Junior ha ido ganando en los últimos años prestigio y actualmente es una competición de un nivel elevadísimo en la que todos los jugadores que participan son jugadores de los primeros equipos de los países que representan. Así sucede con esta selección que tiene jugadores del Unicaja de Málaga, del Pamesa de Valencia, del Barcelona, del Real Madrid, del Juventud de Badalona. Todos ellos, y de estudiantes, claro, Felipe Reyes, todos ellos que ya han tenido minutos de juego en la Liga ACB. La alegría de los aficionados españoles que son numerosos hoy en Lisboa, ya lo fueron ayer en la dramática semifinal, ganada por un solo punto al equipo de Argentina. Y ahora en breves instantes, siempre hay la cara de la decepción, la decepción en esta ocasión, el equipo de Estados Unidos, y en breves instantes se procederá a la ceremonia de entrega de medallas y en el podio, en lo más alto, va a estar el equipo español. La tercera posición ha sido para Croacia, que hoy ha derrotado a la selección de Argentina en un partido que se ha disputado justo antes que este. Ahí tienen a Dullin, gran jugador, lo veremos en la NBA, no tengan la menor duda, pero hoy ha conocido el sabor de la derrota a manos de la selección española que se acaba de proclamar campeona del mundo junior. Croacia habrá quedado en tercera posición, la cuarta para Argentina, Australia quinta, ha derrotado hoy a Rusia que ha quedado sexta, Grecia la última campeona del mundo baja a la séptima posición, Brasil octava, Letonia novena, Qatar décima, Qatar juega con un montón de jugadores norteamericanos convertidos al isla mismo y que han tenido la nacionalidad de Qatar, por eso de ahí esta sorpresa de que Qatar quede décima, Nigeria un décima, Venezuela en decimosegunda posición, la trece para Egipto, Japón catorce, China quince y cierra, y eso sí que ha sido una extraña sorpresa, Portugal en última posición, en el lugar número dieciséis. Los aficionados españoles están al borde de la pista celebrando este éxito del baloncesto español, realmente impresionante. ¿Qué partidos ha jugado España para enmarcarlos? Y el último contra Estados Unidos ya no digamos, no ha sido fácil, Estados Unidos ha salido arrollador como siempre, ocho puntos de ventaja, pero España le ha dado la vuelta y tienen Juan Carlos Navarro, veintisiete puntos anotados, Bobby Simons que en un momento ha estado a punto de amargarnos la fiesta, Germán Gabriel y Raúl López que también aparecían en esta lista, forman el trío mágico de esta selección en este campeonato. Ahora aparecen los jugadores croatas, que van a recibir la medalla como tercer equipo clasificado, medalla de bronce, Croacia perdió precisamente con España esa medalla en el último campeonato del mundo, quedó en cuarta posición, dejando el bronce para España, pero ahora España ha superado el bronce, ya ha alcanzado lo más alto, ha llegado al peldaño más alto del podio. Con España, Estados Unidos solo ha perdido con España, y España solo ha perdido un partido en todo el campeonato, aquella tarde en la que Grecia estuvo super inspirada, y España tuvo un día un poco tonto, en la segunda fase, pero un error que emendó inmediatamente, al día siguiente apalizando a Croacia, y a 15 puntos de ventaja, que han sido, que fueron en su momento vitales para meter a España en las semifinales. Ahí está el equipo norteamericano, algunos de cuyos elementos los veremos, triunfando en la NBA. Y España preparada para salir a la pista. Están ya en una esquina, ahí los tienen, están celebrándolo, bueno, ya amenaza de tijeras, eso quiere decir que habrá algún afeitado, algún rapado, y ahí tienen el baile de trámez, cómo nos han hecho vibrar estos jugadores. Y ahora aparece España, campeona del mundo. Ahí está la selección española, campeona del mundo. Qué espectáculo tan bonito, tan fantástico, en lo más alto del podio, felicitados ahora deportivamente, por los jugadores croatas, suben los componentes de la selección española, campeona del mundo, junior de baloncesto. Y ahí está Ernesto Segura de Luna, presidente de la Federación Española, miembro de la FIBA, presidente de la zona europea, entregando la medalla todavía a los componentes del equipo de Estados Unidos. El entrenador español, Charlie Sainz de Aja. Y ahora ya toca el turno. El delegado, Francis Tomé, el médico, Juan José Pérez Toledano, oficio, José Antonio Betolaza, el preparador físico, Javier Mundina, el jefe del equipo, Alberto Gómez, el director deportivo, Ángel Palmi, todos han vibrado, y han tirado adelante, esta selección, que va a obtener, dentro de unos instantes, este es el premio máximo. A ver, cuando se acaben de poner las medallas los norteamericanos, que parece que alguno todavía no tiene, por ahí va un empleado de la organización con la copa. ahí tienen al equipo español, la copa de campeones, y dentro de unos instantes, bueno, este no jugaba hoy, dentro de unos instantes, vamos a ver cómo recibe el trofeo, la selección española. va a ser el momento culminante, a diez días extraordinarios, que empezaron en Oporto, el día 15, con la primera victoria, trabajada laboriosa, frente a Brasil. La verdad es que, no pensábamos que hubiera, tantos españoles, y eso que por las calles, de Lisboa, está lleno de, turistas españoles, pero, no pensábamos que tantos, pudieran desplazarse hoy, al pabellón multiusos de Lisboa, hay una, numerosa representación, de seguidores españoles, no sabemos por qué se está retrasando, ahí tienen, ahora empiezan, a colocar las medallas, el presidente de la FIBA, a los, componentes, de la, selección española, es el Berni Rodríguez, el que la recibe ahora, Carlos Cabezas, es quien la recibe ahora, uno a uno, Juan Carlos Navarro, que ya la tiene, ahí la tiene, la besa, qué campeonato del mundo, que ha hecho Juan Carlos Navarro, tan sensacional, el turno para Raúl López, otro jugador que ha estado espléndido, le ha sabido dar el tono, el ritmo adecuado, en todo momento a la selección, Germán Gabriel, el jugador más inspirado, bajo los tableros, de los hombres altos, que todos han brillado, en sus, determinados momentos, pero Germán Gabriel, le ha dado una continuidad, extraordinaria al equipo, lo que decíamos, los seguidores españoles, que se lo pasan, en grande, Raiz, González, Felipe Reyes, todos van recibiendo la medalla, ahora es turno para Drámez, no se da cuenta, de que ya, le toca a él, esta medalla, que tanto esfuerzo, les ha costado, pero que tanto mérito tiene, y ahora ya si, la copa, lo gordo, vamos a ver, si no nos están dando, alguna repetición, justo en el momento, ahí llega, y ahí está, España, campeona, del mundo, Junior, ahí está Raúl López, recibiendo el trofeo, impresionante, campeones del mundo, la selección española, Junior, el aplauso, ya ven las gradas, de este pabellón, de Lisboa, que han estado, abarrotadas, para ver, este partido final, entre España, y Estados Unidos, que ha concluido, con siete puntos, de ventaja, para España, pedíamos uno, aunque fuera, y al final, han sobrado puntos, son chavales, de 18, 19 años, nacidos, en el 80, y en el 81, y que acaban, de escribir, una página, maravillosa, por cierto, nos dejábamos, antes al nombrar, a todo el staff, a Carlos, Sergio, uno de los entrenadores, de la selección, y que también, ha tenido, su gran aportación, al éxito, del equipo español, vemos diferentes jugadas, habla Raúl López, y a toda España, muchas gracias, ya ha dedicado el título, a toda la gente, que ha sufrido con ellos, en estos partidos, y a toda España, es la dedicatoria, del capitán, del equipo campeón, del mundo, mientras vamos viendo, algunas de las imágenes, ese mate, de Juan Carlos Navarro, algunas de las imágenes, que han, compuesto este partido, y atención, porque suena, el himno nacional español. ¡Gracias! 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 Campeones del mundo, vamos a ir poniendo, el punto final, con el himno, que ha sonado, la imagen, de los seleccionados, con la copa, en principio, esta noche fiesta, y mañana regreso, en el vuelo de Lisboa a Madrid, de las 7.55, tienen previsto, llegar hacia las 10 de la mañana, Madrid, después ya cada uno, tomará el camino de su casa, para unas merecidas vacaciones, porque la temporada, volverá a empezar, enseguida, desde Lisboa, desde el multiusos, de la Expo, y siempre es un placer, hoy, el placer ha sido, mayor, todavía, que otras veces, España, campeona del mundo, Junior de baloncesto. Un equipo, con excelentes tiradores, el Olimpia de Lusbiana, también lo es, muchos de estos, ahí está, Herreros, Herreros, Amaga, juega con Rodríguez, de la,